Los medios de comunicación en México confían en su mayoría con lo realizado por el técnico argentino Gerardo El Tata Martino. La prensa le tiene fe al combinado mexicano para hacer historia en este campeonato orbital en tierras cataríes. Todos tenemos el mismo ideal que es pasar el quinto partido, sin embargo todos también tenemos la misma impresión, hacer difícil. Ahora, México es uno en los juegos de práctica y México es otro en la competencia. Esperemos que, como siempre, México saque la casa. Martino está haciendo el esfuerzo y esperemos que al iniciar la Copa del Mundo se le den esas estrategias y esos resultados que se ocupan para avanzar. Algunos periodistas aztecas, como Carlos Melo, quien trabaja para Televisa, son escépticos con lo que puede llegar a ser el equipo de México en su decimoséptima participación en una cita orbital. Sin embargo, no dejan de creer que, como mínimo, la TRI clasificará a los octavos de final. Medios de comunicación en México y la afición no tengan mucha confianza en la dirección del Tata Martino. Hay muy buenos elementos, pero no están al 100, así que creemos que las posibilidades son pocas. Pero bueno, es cuando mejor saben los resultados, cuando no esperas mucho y te llega una buena respuesta en el Mundial. La tendencia de la prensa mexicana apunta a que la selección se clasifique hasta los cuartos de final, pero para eso México tendrá que sortear tres grandes retos en el Grupo C, en el que deberá enfrentar en el debut a Polonia, seguidamente a una encopetada selección argentina en una prueba de fuego para posteriormente definir o no su clasificación contra Arabia Saudita.